Esto fue parte de un test de carrera, con una distancia de 10 kilómetros que se realizó hace algunos días aquí en Palmares, en Pérez Celedón. Fue un test bastante provechoso, entre los seis integrantes del equipo estuvimos cinco, por ahí Kevin Jiménez no pudo acompañarnos en esta ocasión, pero lo harán en próximas pruebas. Uno de los participantes fue Abraham Serrano, que a pesar de la inactividad de competencia, logró un buen tiempo. Ya son tres los test que realizan estos atletas bajo la supervisión del entrenador Vianey Picado. Ya esta es la tercera prueba que realizamos, anteriormente habíamos hecho una en julio y otra en septiembre, pues para mantenerlos activos mientras vuelven las competencias. La intención es que el nivel de estas pruebas diagnóstico vayan incrementando. La idea también es que sean competitivas e incluir a la gente del cantón. Pero la verdad muy contentos, la verdad que tanto Vianey como persona, solo el hecho de ver la mejoría y el gran trabajo que están realizando estos muchachos, la verdad que nos alegra mucho. Los atletas siguen preparándose esperando volver a las competencias oficiales.